Dicen que... Bueno, tenía razón. Ah, sí, 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 sí. Ah, difícil. No. ¿Dónde nos metimos? Están todos locos, diría la gente. Hola. ¡Qué lindo! Hemos descubierto otra aventura de la vida. Hola, hola. ¡Ay! Y nosotros pensábamos bajar por los cañadones. Qué equivocados. Bueno, acá hay que interrumpar. Más interrumpar. Más interrumpar. Y ahora, ¿cómo subo? Espérenme. Espérenme. En eso estoy. Allá vienen los aventureros. Los locos aventureros. Por abajo también. Por abajo también. Uy. ¿Cómo se? A parte hacia así. Hacia una víbora. Para allá. Tengan cuidado, chicas. Ay, ay, ay. Sí. Sí. Acá se está rompiendo eso. Es muy peligroso. Ay. Concha. El dolor. Mi hermana tiene. ¿Te torcito el pie? Eh. No. No, no. Me tiene latigazos. Au. Sí que pinche. No está. No sé cómo vamos a hacer para bajar acá. Toda. Es muy inflandita. Muy inflandita. Uy, verdad. Dios. Se abre y se parte. Increíble. Que lindo. Oh. Que lindo. Oh. Oh.